Hola, soy Rayón Garayó Miranda y aquí estoy entrevistando a Elisam Escobar en su casa. ¿Cuándo recibiste entrenamiento artístico por primera vez? Bueno, cuando yo era pequeñito, un poquito más joven que tú, como 6 años, 11, fui bastante influenciado en lo que ustedes llaman los cómics. Y también porque en la escuela elemental, pues yo cogía cursos de arte y siempre estaba embollado en la cuestión, tú sabes, en el lugar y... Bueno, entonces, en la Universidad de Puerto Rico, en el departamento de Bellas Artes, fue que verdaderamente comencé a tomar los cursos de pintura, de arte gráfica, de estructura. ¿Cuáles lugares estimularon tu visión de artista? Bueno, eso es una pregunta un poquito difícil, porque hay muchos lugares, pero principalmente Ponce, porque yo nací en Ponce. Y yo estuve en Ponce como hasta los 10 años. Todas esas imágenes de Ponce, como las lucias, las lucias son las iguanas esas que terminan así. Y Ponce es una ciudad bien seca, ¿verdad? Y los árboles, todo eso se quedó en mí. Los vejigantes, ¿sabes qué es un vejigante? Un vejigante ponceño, no es igual que los vejigantes de Loíza. Esos vejigantes con los cuernos, muchos cuernos, y un traje así con alas y qué sé yo. Todo eso se quedó en mí, yo hice una serie bien larga, ¿tú sabes? Donde los vejigantes son los personajes principales, como el Minotauro, de Picasso. Así. A mí me interesan mucho esas cosas de mitología. ¿Qué artistas inspiraron tu vida? ¿Qué artista? Bueno, varios, 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 varios. Pero en Puerto Rico, el artista que más me ha interesado, que más me impactó, es Carlos Raquel Rivera. A ver, yo vi una pintura de él en casa de Antonio Correja, el de Don Juan. Entonces yo vi en ese trabajo como un pintor, ¿verdad? Que tenía todos los ingredientes del campo, de la ciudad. Y también era miembro de esa generación de 50, pero tú sabes, él era como para mí. El más que estaba interesado en la cuestión pictórica. No solamente gráfica, pero pictórica, que es otra cosa. Pero también de los otros pintores internacionales, Picasso. ¿Verdad? Todo el mundo dice Picasso. Y hay muchos, muchos artistas que yo he hecho obras en homenaje a ellos, ¿verdad? Que tienen que ver con su obra. ¿Cómo lograste tu primer taller? Bueno, si taller quiere decir esto, pues esta es la primera vez que yo he hecho un taller. Cuando yo vivía en Nueva York, yo pintaba en mi apartamento. Cuando estaba en la prisión, pues pintaba donde podía pintar. Pero taller, 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 este es mi primer taller. ¿Has podido viajar y nutrirte del arte fuera de Puerto Rico? Sí, claro. Bueno, lo primero es que yo vivía en Nueva York, en los 70, en los 10 años. Y Nueva York se convirtió en el centro del arte mundial después de Francia, de París. Y ahí yo tuve muchas experiencias, trabajé con muchos artistas puertorriqueños y no puertorriqueños. Y todo eso tuvo mucha influencia en mi trabajo. Pero también la pintura mía se puso un poquito gris, porque la mayor es la inmensidad gris. ¿En qué sentido gris? Bueno, es que la gente visten así con ropa así gris. Los edificios son grises, no hay tanta vegetación como aquí, excepto en algunos sitios, ¿verdad? Como el parque central, yo sé. Sí, así el parque central. Sí, pero entonces cuando estuve en la prisión, las pinturas se pusieron más oscuras. ¿Pero se pusieron solas oscuras? ¿O tú las dibujaste oscuras? Bueno, cuando yo digo se pusieron, quiere decir que las pinturas y yo somos una relación, ¿verdad? Y el lugar ese, como el lugar de la prisión, es un sitio oscuro en el sentido no solamente de la luz, pero en el sentido existencial, tú sabes, de vivir, ¿verdad? Entonces, pues yo empecé a pintar, yo tengo unas pinturas por ahí, en un fondo oscuro. Y todo eso, pues, influenció, tú sabes, el sitio, qué sé yo. Cuando yo llegué a Puerto Rico, empecé a hacer pinturas un poquito más claras, con más color, y empecé a usar otros materiales. Pero no estoy diciendo que el clima es el que decide, ¿verdad? Como tú pintas. Pero tiene una influencia, además de eso, que uno mismo decide que, mira, si yo estoy aquí tengo que pintar, como estoy en este sitio, me voy a poner a pintar flamboyanes en la prisión, porque tú sabes, en la prisión no hay flamboyanes. Habían gatos y nubes, y eso, muchas de mis pinturas, tú sabes, nubes. Pero uno no podía dibujar lo que haría, ¿verdad? No, en la prisión tú no puedes dibujar lo que tú quieres. Hay ciertas cosas que no se pueden dibujar. Los policiales te dicen que no te puedes dibujar. Hay una regla, que por ejemplo, si tú estás preso conmigo, yo no te puedo pintar a ti. ¿No? Pero como quiera yo lo hacía, fíjate de eso. Pero no estás supuesto a hacerlo, porque es una cuestión de seguridad. Ah, por ejemplo, si entonces luego dice, yo me recuerdo a esta persona, esta persona fue la que me metió en la cárcel. Exacto. Tú le mandas una foto a alguien afuera, porque este tipo hizo algo, y... Ah, míralo, ya lo tenemos ahí. Pero nada, es una cuestión bien tonta, pero es una... No, para mí no es tanto tonto, porque ahora que lo pienso, eso es como que... O sea, para ti debe ser tonto, porque yo sé que tú no harías eso, pero para otras... Ah, tú dices que no harías algo de hacerle daño a alguien. Exacto. No, no, no. Tú no harías eso, así que para ti... A los explotadores solamente. Para ti, si yo fuera tú también, para mí eso me quedaría tonto, pero si... Pero por ejemplo, un criminal que lo metieron en la cárcel, este tipo fue miradísimo. Exacto. No, pero yo hice mucho, fíjate, las reglas están ahí, pero tú las saltas por aquí o coges por allá. Y yo hice, mira, por ejemplo, retratos de preso, este... Yo le tenía mucho cariño, tú sabes, pero también hice uno de este tipo famoso que estuvo en la prisión porque puso cianuro, ácido de cianuro, qué sé yo, de esos de Tylenol. Y él estaba en una prisión conmigo, y yo le hice un retrato y lo tengo por ahí guardado. Pero no lo diga, porque después...